Durante la ponencia Prevención del Delito, Retos y Obstáculos en la Investigación de Agresiones a Periodistas, impartida por la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de Justicia, Laura Borbolla Moreno, se detalló que cualquier agresión contra los comunicadores vulnera la libertad de expresión poniendo en riesgo la democracia del país, por lo que la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tiene el reto de acreditar en términos jurídicos y legales la agresión al sujeto y la acción del sujeto inmiscuido en los medios de comunicación, resaltando que la función social del periodista es lo que debe tener más valía para la sociedad mexicana, teniendo como referencia protocolos internacionales, el desarrollo de códigos de ética del periodismo, entre otros. La función que tiene quien ejerce la libertad de expresión, además de tener el desarrollo profesional, es el de tener ese desarrollo en una actividad social, es decir, la función social que tiene el periodista es lo que tiene que tener más valía para la sociedad mexicana y en este informe, conjunto que le refería y en las recomendaciones, justamente se dice hay que vincularlo sí con los sujetos porque tienen esta función social, pero la función social es la de expresar libremente las ideas basadas en información, para que la ciudadanía esté bien informada, partiendo de ciertos protocolos internacionales en buenas prácticas del periodismo en México, que la veracidad sea la plusvalía de la profesión periodística, que sea la plusvalía al ejercicio de este derecho humano de la libertad de expresión, para que entonces en el desarrollo de las ideas, de los pensamientos y en la información que tenga la ciudadanía, pues justamente se concrete uno de los elementos que forma parte de un Estado democrático de derecho, que es el respeto a todos los derechos humanos. Armonizar el marco jurídico, la competencia jurídica de la Fiscalía con un sustento propio es otro reto, ya que las agresiones a periodistas siguen siendo delitos del fuero común, desde el robo de equipo, golpes, entre otros, están catalogados en el mismo. Habrá que capacitar a los periodistas sobre los protocolos de actuación en las investigaciones y acreditar que lo que ocurrió sea con motivo de su actividad periodística, ya que en muchas ocasiones el agravio contra un periodista no es por ejercer su labor. Acreditar que lo que ocurrió, a pesar de ser periodista, comunicador o quien ejerza la libertad de expresión desde cualquier ámbito, digamos, de los medios, ya sean electrónicos, impresos, radio, televisión, que sea con motivo de su actividad periodística. Es decir, como autoridad especial estoy obligada a iniciar cualquier averiguación previa que implique la denuncia de algún posible hecho delictivo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.